Senadora Lorena Cuellar. Bueno, amigo, solamente quiero decirte que llenaste un lugar especial en mi corazón, que eres una persona maravillosa, un ser humano hermoso, y que deseo de verdad, de todo corazón, que te vaya muy bien. Sabes que te quiero mucho y deseo con todo mi corazón que triunfes como siempre lo has hecho. Felicidades, amigo. Muchas gracias.